Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal Erronymus77Gamer en YouTube, activa, dejan a like, comentario y compartan este video Bueno, la batalla de Yaku Yaku un heroial desolado, cuyo era una hermosa vegetación que quedó olvidada en el pasado, no alberga secretos imperiales durante de cada un año y cuatro días después de la batalla de Endures, una zona de guerra Destruir la fábrica tuvo más impacto de lo esperado El almirante Akbar ordenó que todas las naves de la república vayan a Yaku La flota imperial entera está ahí, sin el equipo que hubiera recibido de Solost Supongo que mi padre estará ahí Pero atraparlo ya no es nuestra prioridad Esta batalla podría ser el fin de la guerra Entremos y hagamos lo posible por ayudar Bárbaro ¡Garabast! Estoy recibiendo llamadas de auxilio, son demasiadas Del, el Corvus es tuyo, cubre el cielo Llegué yo a la superficie Espera un momento Asegúrate de regresar Y tuve que haya una nave para hacerlo Oye, Shribo, ojalá también sobrevivas a esta misión tan peligrosa Gracias, Del, tu amistad significa mucho para mí No fue el mejor comienzo Oye, seguimos vivos Del, ¿dónde podemos ayudar? Detecto dos palistas de emergencia cerca de tu posición Vamos a echar un vistazo ¡Suscríbete al canal! Aiden, ¿está siguiendo alguna señal? Están acabados Casa abatido Esas malizas te están esperando, Aiden Ya voy para allá, Pablo Bombarderos ¡Allá vamos! Gallo Gallo Objetivo eliminado ¡Buen disparo, Bercio! ¡Wow! ¡Bien! ¡Se acabó! Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la Cordillera del Carbón. Esa instalación es un objetivo clave para la República. Aiden, podemos eliminar esos bombarderos desde el hangar. Buena idea. Busca un sitio donde atalizar. ¡Buen disparos! Sé que fue idea mía, pero... ¿cómo vamos a acabar con ese hangar? Entramos y registramos los estombros en busca de detonadores remotos. ¡Hackéalo, por favor! No saben que estamos aquí. Bien. No te alejes y espera que yo dispare. Los bombarderos mantienen a raya a la República por el momento. Hay que estar preparados por el momento. Haciendo inventario de estas armas. Mira todos estos escópticos. Alguien destrozó la parte interior de la nave, eso está claro. La flota de la República tiene un destructor menos del que preocuparse. Y nosotros, otro problema que resolver aquí abajo. ¿Cuánto tardará en llegar el transporte? Aquí hay detonadores. Espero que les vaya mejor allá arriba y aquí abajo. ¡Atrás! ¡Abró! Tenemos que detener a ese oficial. ¡Oficial enemigo! ¡Muy bien, Abacate! ¡Hala! ¡Comás hasta absupido! ¡Bada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acomiendo! ¡Aportando distancia! ¡Aportivo! ¡En la vida! ¡Aportivo! 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 ¡Genial! ¡Incazataya ahí arriba! ¡Armas pesadas! ¡Ya! ¡Armas pesadas! ¡Muyo a los espayos! ¡Muyo a los espayos! ¡Muyo a los espayos! ¡Muyo a los espayos! ¡Vienen armas pesadas! ¡No hay mas! 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 ¡Aportivo y cuándores a los espayos! ¡Bien! ¡Muyo a los espayos! Directo sobre los TIEF. Una explosión de esa magnitud llegará hasta los sistemas de motores de iones. Y destruirá la nave. Eso es. Detonador colocado. Detonadores preparados. Muy bien. Salgamos de aquí. Rápido. Cuidado. Enemigo pesado. No dejan de llegar. Pues no dejes de disparar. Ese es su equipo de pesca. Enemigo pesado. ¡Las naves! Tú primero. ¡Las naves! ¡Las naves! ¡Siguen llegando! ¡Quítalos del medio! Sigue así. Ya casi terminamos. ¡Bien! ¡Sigue luchando! Cuérdate. ¿Qué? Ese era el último. Deberíamos volver a nuestras naves. ¡Sí, doctor! Tenemos que movernos, comandante. Aiden, ex-wings. Espero que hayamos colocado suficientes detonadores. Yo diría que sí. Es precioso. ¿Es felicidad esto que siento? ¿Es felicidad esto que siento? Aquí la Starhawk Unity. Andarán ocupados ahí arriba. En una pelea así, cada uno lucha por su supervivencia. Lo mejor será que nos concentremos en lo que hay aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con tu padre? Llevamos tanto tiempo intentando rastrearlo... ...que ya no sé ni qué pasará si lo encontramos. Concentrémonos. Él no es la misión. Ven, nos acercamos a una baliza de emergencia. Ponme en contacto. Sí, señora. Aquí el Capitán Lindsay. Nuestra nave se estrelló y los caminantes imperiales están acabando con los supervivientes. Necesitamos evacuar de inmediato. Atentos. Se nos acercan casas enemigos. Vienen casas, Ty. Vamos a eliminarlos. Un casa cayó. Con eso bastará. Aquí la comandante Aiden Bercio. Escuadrón Infernal. La ayuda está en camino, Capitán. Escuadrón. Los AT-AT se aproximan al lugar del impacto. Cúbranos, Capitán. Vamos a aterrizar en su posición. Gracias, comandante. Nos derribaron de camino a la cordillera del Carbón. Nos llevaremos allí. No podemos evacuar hasta que los caminantes hayan sido destruidos. Entonces necesitamos un ataque orbital. ¿Y tus macrobinopulares? Los dejamos cuando nos movimos a esta posición. Suivi y yo nos en... Quédense aquí y denos fuego de cobertura. Escuadrón Infernal llamando a Starhawk Command. Solicitamos un ataque orbital. Aquí en Starhawk Command. Tiene permiso para realizar ataque orbital. Señale el objetivo y le lloverá fuego. Arrón Infernal llamando a Starhawk Command. ¡Apagón! 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 Confirmado. Han destruido. Escuadrón Infernal, está funcionando. ¡Sertimos a la mitad de nuestros hombres! Los caminantes están demasiado cerca. Uno más y ese caminante estará acabado. ¡Y tus caminantes siguen viniendo! Golpea de nuevo, Ine. ¡Resistan! ¡Mantengan la posición! El ataque orbital destruirá a esos At-At. El segundo At-At cayó. Comandante, no podemos hacer nada más. Starhawk, unic en marcha. Es todo lo que necesitamos, Starhawk. Gracias. Salvaron muchas vidas. Escuadrón, nos retiramos a la zona de evacuación. ¡Por aquí! Del, saquemos al Capitán Lindsay de aquí. Estoy listo para la extracción, comandante. ¡Vamos! ¡Amigos, por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que moverte! ¡Por aquí! ¡Etención de la oportunidad! ¡Refuerzos imperiales! ¡Sigues viva, comandante! ¡Un vehículo pesado! ¡Vamos, Capitán Lindsay! ¡Bienvenido al Corvus! ¡Ref, ayúdanos a llegar al Corvus! ¡Hecho! ¡Vamos todos! ¡No tenemos otro camino! Tenemos otro camino. ¡Acho de la Türca! ¡Asus! ¡El bueno! ¡Es 추 register! ¡Alco! ¡Ya se sufre! ¡Norako! ¡Sigues por favor! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! Gracias, comandante. No hay de qué, capitán. Buena suerte. Shreve, volvamos a las naves. ¿Podemos hablar de ese ataque orbital un momento? Claro, ¿qué hay con él? Creo que es lo mejor que he visto en toda la vida. Suena casi como si te estuvieras divirtiendo. Eso jamás. Shreve, reagrúpate con el Corbus. Delvin, averigua dónde podemos ayudar. Buen trabajo. El capitán Lindsay y sus hombres están tomando la cordillera del carbón. No podría haberlo hecho así. ¿O sin mí? ¿Qué tal va ahí arriba? No lo sé seguro, pero... Creo que el imperio va perdido. Creo que tienes razón. Lo noto. Ya casi termina. Hoy, el imperio morirá. Más vale tarde que nunca. Comentante, problemas. ¿Qué fue eso? Es tu padre. El almirante va a enviar bombarderos por el Corbus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Sí, comandante. Acabemos con ellos. La otra אפ еще teman. No quiero cerrar a los problemas de la� de en Esretла. PASO El domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós a los bombarderos! ¡Aún no! ¡Hay otro escuadrón viniendo hacia aquí! ¡Alejen a esos bombarderos! ¡Alejen a esos bombarderos! ¡Bombardero abatido! ¡Hasta la vista! ¡Bombardero abatido! ¡Bombardero abatido! ¡Bombardero abatido! ¡Bombardero abatido! El delito son la menor de mis preocupaciones. Aquí está pasando mucho más de lo que alcanzas a entender. ¡Escuadrón, ¡ataquen! No puede ser, porque está arreglando un perraco humano. Me estrelle. ¿Tú estás en el vato equivocado? ¿Me buscaste tú solo o te mandó mi padre? ¿Cuál de las dos te dolería más? Ninguna. Solo tengo curiosidad por saber quién guarda más rencor. El almirante me ordenó que te encontrara. Los ataques en Vespín y Solos le molestaron mucho. Seguro que aceptaste con gusto esta oportunidad. ¿Cómo podría rechazar las órdenes de mi oficial al mando? Nunca quise ser tu enemiga, Haskell. Entonces no deberías haberle dado la espalda al imperio. Hice lo que tenía que hacer. Lo siento. Yo no. Eres una traidora. No mereces vivir. Así que voy a asegurarme de que mueras. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Comandante, ¿me recibes? Aiden, ¿estás bien? Estoy bien. Bien. Mira alrededor, ya falta poco. Aún no. Pon el Corbus a salvo. Acabaré con lo que empezamos. Iré por mi padre. No lo vale, Aiden. Debo intentar. Vete ya. Bien. Retirada. ¡Gracias! 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 Perdida. Excelente. Uy. Tienes fuerza. Me gustó más esta Pero venga Tiene solamente 2 de daño Ahora que tiene más daño aquí Tiene 4 Esta tiene 4 Esta tiene 3 ¡Aiden! ¡No! ¡Volveremos por ti ahora mismo! ¡No! ¡Es una orden! ¡Troide! ¡Desactiva la comunicación! ¡Aiden! ¡No! ¡Aguanta! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Ojo! ¡Súper a la calle! ¡Los veo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! Vamos a ver. ¡Ahion, Grecia, al Fable Ionización! ¡Partemos estabilidad! ¡No volaremos mucho más tiempo! ¡¡¡Latira también! ¡Porten el Army Fade! ¡Abedeciendo a la UA! ¡Hacket! ¡Sigue aquí! ¡¡Hacket! ¡Hacket! ¡¡Hacket! ¡Hacket!! Almirante, es el fin del imperio. No tiene por qué caer con él. Es un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Rax espera que me vaya también. Pero este es mi lugar. Entregué mi vida al imperio. Siempre luché por él. No puedo creer que hayamos terminado así. ¡Vamos! ¡Vámonos! Viste la debilidad del imperio. Y no permitiste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso mismo debes irte sin mí. ¿Perece algo mejor que esto? No, no, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Debo llegar hasta él. Debo sobrevivir. Royder, restablece la comunicación. Del, el emiscerador se viene abajo. ¿Me recibes? ¿Del? ¿Estás ahí? ¡Aporta el campo por aquí! ¡Aporta el campo por aquí! ¡Aporta el campo por aquí! ¡P깃la el campo por aquí! ¡H風et! El otro sí, en vez de salir, decidió morir con toda una nave. Morió en su trabajo. ¿Qué silencio? Eden, se acabó. Ganamos. ¿Se acabó? Se acabó. Se están cayendo pedazos de la nave. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Ya basta! El droide me dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Ahora ven. Tienes que ver esto. Lo que he dicho... ¡Suscríbete! La nave quedó sepulta llena en la arena. ¡Suscríbete! ¡Planetapilio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. Estábamos esperando. Llévame con el prisionero. Claro. Por aquí, por favor. Si lo que quería hacer era contratar mi nave, solo tenías que pedirlo. El mapa, si es que el Walker. ¿Sabes cómo encontrarlo? No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¿Crees que esta nave te protegerá? No sé de qué me va a hacer. No sé de qué me ha ido. No sé de qué me ha ido. El que te protegerá, que te mantendrá a salvo. No es así. Aquí es donde empezaste. Esperabas que el imperio te hiciera valiente. Ahora te sientes valiente. ¡No te sientes el juego! ¡Que te han acabado! ¡Arcádez con ellos! ¡Están escuchando! ¡Pero disparada! ¡He visado puta espada! ¡Esta es mucha fecueca, man! ¡Esta es la fecueca, man! ¡Esta es la fecueca, man! ¡Esta es por la fecueca, man! No te contaré nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? No es así. Aquí es un gran desastre. Esperabas que el imperio te hiciera paciente. Ahora te sientes valiente. ¡Ojetivo a la vista! ¡Ojetivo a la vista! ¡Ojetivo a la vista! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Acargando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Necesito un blanco claro! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a protegerlo! Northamteca tiene el mapa hacia Skywalker No sé de qué estás hablándome ¿A dónde se lo llevó? ¿Qué Skywalker es el de las otras que tiene la espada de luz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminarás contándomelo al final ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que quiero cambiar? Bueno, ya veremos Brindo por el Almirante Bercio. ¡Imposible! Puedes llorar. Aiden Bercio. Tenía valentía de sobra para los dos. ¡Imposible! Runtro primera y salgo prisoner. ¡Ella te llevó a la ruina! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! Toda pelea con la espada y yo que tengo disparándole alguna... ¡Como! ... ... ... ... ... ... aunque si, todavía me atribuye ¡Suscríbete al canal! 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 Dime a dónde se llevó el mapa Lord San Pekka. Bayora. Se lo llevó a Bayora. Ya tengo lo que quería. Es todo tuyo. Termina con esto. ¿Cómo estás, Dale? Ahórrate las formalidades, Husk. Ya sabemos cómo termina esto. Sí, y no tienes por qué hacerte el valiente. Porque tú ya no eres un soldado. Mírate, eres un cobarde. Cambiaste tu arma. ¿Por qué? ¿Por ser padre? ¿Por transportar cosas en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, tú, Dale, me decepcionas. Tú, me decepcionas. Todos cambiamos, ¿no es así? Por ejemplo, tú. Estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa excepto de matarme. Parece ser. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No terminará bien para ti. Por favor. El proyecto Resurrección puede continuar como se planeó. Por el contrario, Gideon. Recurrí a ti porque... Porque me fuiste útil una vez. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Chinata controlara el sistema. Pero a cambio, tú te retrasaste y permitiste que alguien ajeno... ...descubriera nuestro plan. Eso fue mi error, te lo aseguro. Mis hombres trasladarán la operación pilio y duplicarán. Duplicarán esfuerzos en Azula. Bueno, dejaré algunos de mis hombres para ver lo que haces. Y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente. Pero deja al Corvus en paz. ¿Sabes qué es? ¿O la hará volver? Cuento con ello. Mataron a Delmico. Bueno, amigo. Este ha sido el final de... Star Wars Battlefront 2. Excelente. Me quedó gustando. Me gustó mucho. Les doy las gracias por visitarse a mi canal. Les pido que se suscriban. Dejan un like, comentar y compartan este video. Gracias. Gracias. Gracias.